Que esos aplausos no se cansen para los niños, para que ellos se esforzaron de verdad, pues estuvieron desfilando en la mañana y aún así están aquí acompañándonos en esta hora de la tarde y de verdad nos sentimos muy contentos y así mismo daremos inicio con el siguiente establecimiento y en lo cual pues llamamos a Colegio Centro Educativo 20 de Mayo. Por favor, brindémosles fuertes aplausos a ellos y pues también recibimos a los directores de la banda que son Leyvan Cipac y Alexis Patal. Sin duda alguna pues también ellos se han esforzado y vemos aquí pues vienen vestidos de blanco y negro, sin duda alguna pues cada uno de esos colores representa a nuestra bella Guatemala. Sabemos que la indumentaria maya de cada una de las personas, quienes las mujeres tenemos esa bendición de portarlas, pues están llenísimos de esos colores y en lo cual pues Guatemala está caracterizado por esos colores. Así que el tiempo es para el establecimiento, para el Colegio Centro Educativo 20 de Mayo. Gracias. 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 Así es. Ha sido la participación entonces del Colegio 20 de Mayo en esta tarde. Nos han alegrado este día. Sabemos que la música lo es todo para que sintamos que estamos en fiesta. Si no hay música pues no estaríamos sintiendo esta fiesta como lo tenemos en esta oportunidad. Todos llevamos la música en el alma. No hay de otra. Esa música que nos hace mover los pies impensadamente. Hasta estando dormidos sentimos esa música en el alma. Muy bien. Yo considero que a ver cómo es que están despiertos cada uno de los establecimientos. Vamos a ver dónde está el colegio, la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están los niños? Muy bien. Están aquí de este lado. ¿Dónde está el Centro de Enseñanza Agua de Dios? ¿Dónde se encuentran los niños? Muy bien. La Escuela Oficial Rural Mixta Villalinda. Vamos a animarlos ahí siempre a ellos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a proseguir entonces. Yo considero, profe, que cada persona que está aquí, los niños, pues también están disfrutando de cada una de las melodías. ¿Y pues con qué establecimiento seguiremos, profe? Así es, pues ahora le corresponde a un establecimiento que, según entendemos, hoy ellos muestran también un uniforme completamente nuevo. Hasta el día de hoy, pues están debutando en este momento en el estadio con un uniforme muy llamativo. Realmente no se ha dado a conocer hasta hoy, que pudimos observar en la mañana. Y hoy en la tarde, pues también nos presentan esos colores de su lindo uniforme. Y me estoy refiriendo al Colegio Evangélico Virtud y Ciencia. Vamos a recibirlos en esta tarde, por favor, a todos, con fuertes aplausos. Hacen su ingreso en este momento al Colegio Evangélico Virtud y Ciencia, con los colores azul, negro y blanco, colores de nuestra bella Guatemala. Música 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, fuertes los aplausos entonces para la banda escolar del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia que en esta tarde nos presentan un lema también de la banda, alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia ese es el lema de la banda escolar del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia nos reflejan claramente que las melodías que nos han interpretado pues es para alabar el nombre de Dios y de la misma forma para que nosotros como público lo disfrutemos también así que ha sido la participación del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia del nivel primario